¿Cómo afiliarse a Ecuador Inmediato Premium? Ingresa desde tu dispositivo a YouTube. Busca Ecuador Inmediato. Haz clic en nuestro logo. A continuación, haz clic en suscribirse y en unirse. Se abrirá la ventana de Membresía de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en unirse. Rellena el campo con el número de tu tarjeta de débito o crédito. El valor a pagar será de $3.99 al mes más impuestos y se debitará automáticamente cada mes. Suspende tu afiliación cuando tú desees. Haz clic en pagar y listo. Sé parte de nuestro club de suscriptores Premium y recibe las notificaciones sobre nuestros nuevos editoriales y tendrás acceso exclusivo a contenido que no está disponible en ningún otro lugar. Participa y comparte tus opiniones y comentarios sobre nuestros videos. Recuerda que tu contribución es importante para nosotros. Permítenos seguir contando la historia Ecuador Inmediato 18 años. Saludos amigos. Que Fiscalía responda por Cherres, Luque y León de Troya. Sí, como lo exijo. La Fiscalía en estos momentos, que es la entidad constitucionalmente impuesta para que sea la que conduzca y dirija las investigaciones, debe responder para evitar que la impunidad en estos momentos impere en el Ecuador. Sí, respóndanos por Luque. Por Luque, el vinculado al caso del Gran Padrino. Luque, el que está prófugo en Argentina y que pide asilo político porque es perseguido por el gobierno de Guillermo Lazo cuando en realidad era su operador, cómplice y encubridor. Que la Fiscalía responda por el caso León de Troya, en el cual están vinculados los generales de la policía encabezados por Tanya Varela y que chantajeaban al presidente de la República por su silencio frente a la vinculación de la mafia narco albanesa y el anticorreísmo ampón que imperaban en el gobierno. Sí, porque es un gobierno vinculado con la mafia narco albanesa, relacionado directamente. Tenían toda una playa de acusaciones de por medio que no fueron investigadas en el momento en que asumió Guillermo Lazo, sino antes. ¿Por qué? Porque la mafia narco albanesa presumiblemente habría puesto desde dineros en campaña hasta tener personas y vinculaciones con su contacto. Y ahí es donde entra Cherres. Rubén Cherres era un testigo incómodo. ¿Por qué? Porque había sido desde amigo del cuñado del presidente Danilo Carrera Drued hasta su socio político, pasando por su cotizante y operador en la campaña electoral que le llevó al poder al actual mandatario. Rubén Cherres era una especie de mandamás dentro del grupo político que nos gobierna para imponer ministros de Estado, para el tráfico de influencias, para la captura de currículums y para disponer tal o cual comportamiento de autoridad. ¿Eso? Eso hizo en el gobierno de Guillermo Lazo. Algo peor. Cherres fue la vinculación con la mafia narco albanesa. Ya tenía antecedentes por narcotráfico, pero ahora la propia policía lo investigaba por la existencia de vínculos y relaciones con operadores de esa mafia. Cherres era parte del gobierno de Guillermo Lazo. Nunca podrán negarlo. Que quede para la historia. Pero queda también para la historia el hecho que, tras haber sido denunciado y que en un principio era el protegido, pasó a ser aquel al que le iban a traer del cogote, según palabras de Guillermo Lazo, y que terminó asesinado a principios de marzo de este año, luego de un escándalo impuesto por la posta, para ser, en estos instantes, una especie de tenebroso camino que nadie quiere conocer. ¿A quién le conviene la muerte de Cherres? ¿Al gobierno de Ecuador? Abiertamente, al gobierno del que fue parte, al del antico reír Mampón. Sí, a ese le conviene. ¿Y Cherres? Cherres ahora se pierde en los archivos de la Fiscalía, que, independientemente del papel triste jugado por la señora Diana Salazar, debe, debe proceder a investigar estos temas y darle a conocer a la opinión pública, porque no puede quedar en impunidad. Ni lo de Luque, ni lo de León, de Troya, ni Cherres. Aclárennos ahora, no después, no cuando se vayan. Es ahora este gobierno que tiene directa vinculación con estos tres hechos delictivos los que tiene que darnos la Fiscalía una respuesta. Lo contrario es impunidad. Le profundizo el tema en Ecuador Inmediato Premium. Por favor, le pido, venga y apóyennos. Suscríbase. Respáldenos. Denos un like. Denos su clic en gracias. Y permítanos seguir contando con la historia. Ecuador Inmediato, 18 años. Sigo luchando por la vida. Por ti, mujer. Es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.es. Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. ¿Cómo apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding? Si deseas apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding, puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico. Los números los dejamos en pantalla. El nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato, y el Root también te lo dejamos en pantalla. Queremos seguir contando la historia.